La casita de María 4 es denominada la nueva guardería inaugurada en el juzgado de primera instancia de la localidad de Limpio. La presidenta de la circunscripción judicial de Central, María Teresa González de Daniel, afirmó que es grato poder presenciar estos avances que no son más que el resultado del esfuerzo por mejorar el servicio sin dejar de lado a los funcionales judiciales. Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Sindulfo Blanco, explicó que la inauguración de la guardería constituye un esfuerzo más de la circunscripción judicial de Central para dar a los niños un espacio de esparcimiento, capacitación y formación espiritual. La obra, por nombre de casita de María, y que la estructura es la casita, ahora nosotros vamos a procurar hacer un hogar de María donde reciban estos niños ese calor humano, ese calor cristiano, y como dice la Sagrada Escritura, por aquellos más pequeños, si lo hicieron, lo hicieron conmigo, dice Jesús. La jueza penal de garantías, abogada Elsa Hidoyaga, agradeció a todas las autoridades judiciales y municipales que contribuyeron para concretar la meta, como también a los pobladores limpeños quienes donaron varios materiales didácticos para los niños. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, como del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, tenemos hijos. Y es un lugar en donde nuestros hijos pueden venir a estudiar, a hacer su tarea, a hacer, por ejemplo, ser una persona digna. Por eso es muy importante y le agradezco eso a la Corte Suprema de Justicia y a la Presidenta de la Circunsticción Judicial de tener en cuenta a la ciudad de Limpio porque es un avance muy importante. La guardería tiene capacidad para albergar a unos 25 niños. La guardería tiene capacidad para albergar a unos 25 niños. ¡Vamos! ¡Vamos!